Supervivientes vivió en la última gala una noche histórica. La prueba del líder acabó dejando una de las imágenes más espectaculares en lo que vamos de concurso. Marta Peñate e Ignacio se enfrentaban a la noria tras ganar la prueba anterior. Una Marta Peñate con miedo preguntó durante la semana a todos sus compañeros cómo tendrían que enfrentarse a la noria infernal, cuando ella nunca tuvo la oportunidad, además de estar separada de todos seis semanas como parásito. Subidos ya la noria ambos comentaron sus preocupaciones para luego dar el mayor espectáculo de todos. Exactamente 15 minutos girando con el viento en contra consiguieron aguantar Marta e Ignacio ganando ambos la inmunidad. Tras 13 minutos Lara daba el aviso decisivo a punto de marcar un récord en el programa. Lara les avisó de que si aguantaban un minuto y medio más ganarían los dos el liderato. Dicho y hecho, Marta se dejaba caer al agua junto a Ignacio, ambos abrazados llorando de la emoción por lo conseguido. Ignacio manteniendo una semana más su liderato y Marta consiguiéndolo por primera vez, además de ser la primera persona que vuelve del parafito y lo consigue en la historia del programa. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.